bueno amigo una preguntita me pasa la canada donde queda llega ella en la escalera no se que dijo como gracias amigo pero que ha pasado si es que man que para allá para allá pero que ha pasado bueno jefe una preguntita papá por acá pasa usted el que va por allá para la piscina efemero si como por acá pasa bueno voy a pegar allí más adelante bueno papá hasta luego rey listo parcero a ver a ver a ver hay la piscina ahí para el café esto es que esto es que arriba papá un pancito de algo esto que cuál es el sentido de la vida qué pasó qué pasó qué pasó qué fue ay nada pero que ha pasado ¿Qué? ¿Estás saliendo limones? Hay ocho moneditas, te lo ve, diga mi papá ¿Qué pasa? 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 Amigo, te amaron desde aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Amén